Muchas gracias queridos compatriotas, personalidades que hoy día se encuentran aquí acompañándonos a celebrar el cuarto aniversario de la política social, de una política de Estado, una política que debe trascender al gobierno y debe involucrar a las siguientes gestiones de gobierno. En esta administración lo que hemos venido haciendo es construir políticas de Estado. La política educativa, por ejemplo, es una política de Estado. Nunca en la historia del Perú el Estado se atrevió a invertir más del 3% del Producto Bruto Interno en educación. Hoy día estamos en 3.6% y Dios mediante el próximo año alcanzaremos el 4%. Esa es una política de Estado, ahí no hay retroceso. La política social también es una política de Estado, no debe haber retroceso. Y ahí es donde hoy día nos centraré, porque gracias a las palabras de Paola, hoy día estamos visibilizando a los pobres, estamos visibilizando la desigualdad en el Perú y combatiéndola. Pero no sería justo si en este aniversario no agradecemos también a Carolina Tribeli y a Mónica Rubio, nuestras ex ministras de Desarrollo e Inclusión Social, así que para ellas pido un fuerte aplauso. El Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social fue un paso trascendente que dio el Gobierno en el primer año de gestión, porque lo que veíamos era que el Perú, al igual que América Latina, se había consolidado como un país primario exportador, un país exportador de materias primas. Y ese modelo de desarrollo económico trae consigo una serie de falencias, como es ahondar brechas de desigualdad. Porque en un país con esas caracterizaciones, la educación, por ejemplo, no es una inversión, es un gasto, porque solamente una minoría en el país son los que van a administrar el país y el resto tiene que seguir en las actividades extractivas. Y en el tema social, en el tema de la inclusión, era más fácil invisibilizarlos a los desiguales, a los sectores rurales, a los sectores de frontera, era más fácil tenerlos en los libros, en las páginas costumbristas del país, que hacerlos ciudadanos. Porque ser ciudadano, dándole derechos y obligaciones, involucra un esfuerzo titánico del Estado. Primero que el Estado tiene que viajar, no tiene que quedarse en la plaza de armas, tiene que enfrentar el miedo al soroche y cruzar ticlio, y tiene que enfrentar al clima caluroso de nuestra Amazonía, empezando por el Presidente de la República. Llegar a las comunidades donde normalmente nos recibe el APU y nos dice, primera vez que llega el Presidente de la República. Eso ya es una transformación. Entonces, construir una política de inclusión social involucraba la creación de un ministerio para organizar la estrategia de incluir para crecer. Porque lo que hemos venido trabajando en la política es crecer para incluir. Y sobre eso tenemos una serie de obras, compendios, que teorizan esto, pero la estrategia de crecer para incluir da resultados, sí ha dado resultados en la medida que el Estado ha ido creciendo. El crecimiento económico también trae beneficios, como no, y tenemos que seguir trabajando el crecimiento económico. Más aún en las épocas de desaceleración que vive América Latina. América Latina, como lo hemos visto ya hace días en la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y directores del Fondo Monetario Internacional, las perspectivas de América Latina de crecimiento no son nada halagüeñas. Inclusive, se tiene perspectiva de crecimiento en promedio. Sin embargo, el Perú va a mantener su crecimiento económico. Y además, aún con este crecimiento económico, que ya dejamos la etapa de crecimientos por encima del 6% en promedio en América Latina, el Perú sigue reduciendo pobreza y sigue reduciendo desigualdad, a pesar que América Latina ya no lo está haciendo hace dos años. ¿Y por qué? Porque además de la estrategia de Crecer para Incluir, nosotros hemos acuñado una nueva estrategia, que es Incluir para Crecer, que nos permite trabajar, incidir con una estrategia clara en lo que es la distribución, y no esperar el crecimiento para después distribuir. Tenemos que hacerlo a la par y hacerlo con una estrategia, conscientemente, premeditadamente, y eso es lo que venimos haciendo. El conjunto de programas sociales que se han venido dando, el fortalecimiento de programas que ya habían, una estrategia por encima de esto, es lo que nos permite hoy día que el Perú siga reduciendo pobreza y siga reduciendo desigualdad. La política social involucra la estrategia de Incluir para Crecer que viene trabajando, el MIDIS, pero también involucra la reforma educativa que le iniciamos en el año 2012, la reforma en salud que también le iniciamos en ese año, y que este gobierno, desde el primer día que ejerció mandato, ha invertido en lo que es educación, en lo que es salud, sin descuidar la infraestructura, porque la infraestructura también es necesaria dentro de una economía nacional de mercado para consolidar mercados internos, y que Lima no sea el gran mercado o el único mercado en el Perú. Y esto nos permite hoy día mejorar las demandas internas de diferentes regiones del país, que con una carretera, con la fibra óptica en banda ancha, con la modernización de aeropuertos, con las mejoras de centros de salud y educativos, pues abaratan costos de inversión y de producción. Pero además de esto, y fundamentalmente es el tema de la política social, del trabajo que viene haciendo el MIDIS, aquí nosotros creemos que hemos complementado esta política o esta estrategia de crecer para incluir como una estrategia nueva que es incluir para crecer, que nos permite transformar jóvenes que no tienen calificación, por ejemplo, para ingresar en las mejores condiciones al mercado, que nos permite visualizar y atender, acompañar como Estado al ser humano y la familia en las diferentes etapas de su crecimiento, desde los programas de nutrición neonatal o prenatal, perdón, el aseguramiento del seguro integral de salud para todos los niños de la primera infancia de 0 a 5 años, el programa Jalihuarma, que es un programa de alimentación que hoy día beneficia a más de 3 millones de chicos y chicas a nivel nacional, y en las zonas amazónicas no solamente abarca primaria, sino primaria y secundaria, los programas de exámenes médicos que estamos tomando a los chicos cuando inician el año escolar, que eso no se hacía antes, y cuántas sorpresas nos hemos dado cuando encontramos que un niño que aparentemente tiene dificultades en la comprensión de lectura y descubrimos que es por un tema de lentes, nada más, y estamos trabajando, por ejemplo, un plan nacional de prevención dental, porque en el área rural el 90% de los niños en edad escolar tienen caries, y básicamente por la mala prevención dental o por la mala nutrición. Y trabajamos hoy día los programas de becas, el Sistema Nacional de Becas, y tenemos los programas de incentivo al trabajo, tenemos programas a nivel escolar también como CUNAMAS, que el Banco Mundial lo ha resaltado como uno de los programas estrellas del Perú. Tenemos pensión 65, una pensión no contributiva para los adultos mayores de 65 años en etapa de pobreza y pobreza extrema. Es decir, tratamos de coberturar al ser humano en todas sus etapas. Eso es lo que nos permite hablar de una política integral. Y hacemos que estos programas cada día dejen de ser programas en los cuales no hay una contraparte del beneficiado, porque hasta en los programas como Juntos, cada día le ponemos una valla más alta para que se ganen con su esfuerzo ese beneficio. Entonces, lo que nosotros estamos construyendo hoy día es una nueva política para el país, que nos permita visibilizar la desigualdad y atacarla, que nos permita darle una mano a la gente, a los de abajo, que esa es la razón de ser de esta política. Por eso, me siento orgulloso de haber aportado esta política al país. Y pedirles que en estos tiempos que se vienen de campaña electoral, estos temas sean temas de consenso, temas de unión, porque esto le beneficia al pueblo, esto le beneficia a la gente de abajo. Y eso es lo que estamos trabajando nosotros. Por eso es que creo de que hoy día el Perú se pone como un referente en el mundo, en un país con una política social de avanzada, en la cual están viniendo también otros países a aprender del modelo peruano, a aprender de cómo el Perú va saliendo adelante con este tipo de programas, más lo que es la política de crecimiento, más la política ahora de inclusión social, creo que son políticas que se complementan y nos van a permitir aún en épocas, repito, de desaceleración, nos van a permitir al Perú seguir reduciendo pobreza, seguir reduciendo desigualdad y llevando el Estado a donde tiene que estar, al corazón del Perú, al corazón de los pobres. Ahí tenemos que estar nosotros con todos estos programas que he mencionado, con los programas como Tambos que llegan al interior del país también, con una mejora en la infraestructura social para el país, como yo decía, hace años cuando uno iba por la sierra, por el área rural, veía casitas con tejas, casitas con calaminas, pero la mejor instalación que se veía era el Palacio Municipal, de concreto, con lunas polarizadas, ¿no? Etcétera. Hoy día las escuelas están compitiendo con estos palacios municipales y hoy día los programas sociales que hemos construido están presentes hasta en el último rincón del país, en Pampa Enza, en Montetoni, donde hemos estado, ya llegó el Estado por primera vez, por primera vez desde que es República ha llegado el Estado y así no vamos a parar, vamos a continuar expandiendo el Estado por todo el territorio nacional brindando servicios, acompañando a los más pobres. Muchas gracias.